El patio de la armería del Palacio Real de Madrid fue el escenario este lunes del pago de una deuda histórica. La imposición colectiva de la máxima condecoración militar, la Gran Cruz Laureada de San Fernando, al régimen de caballería Alcántara, por su actuación durante lo que se ha conocido históricamente como el desastre de Anual. La decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 1 de junio, previo al Día de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reconocer los heroicos hechos ocurridos entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921, cuando la Alcántara se involucró contra los rifeños para garantizar el repliegue de las tropas españolas desde Anual hasta el Monte de Arruid. El acto estuvo presidido por sus majestades los reyes, a los que acompañaron buena parte de la familia real, así como diversos miembros del Gobierno. Me honro en imponeros la corbata de la laureada que os ha sido concedida. ¡Gracias!